Quisiera regresar el tiempo y cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por mi moríos, ma No solo física, vía química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fui tonta y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida Por favor comprende Que esto no pasó de repente Si está en mi mano no lo dejo a la suerte Solo espero que me perdones No hay nada Tengo tantas ganas de amarte Solo quiero que me perdones Así tú y yo No podemos estar olvidado Todo no voy a fallar I'm not just trying to get you back on me Cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now I'm sorry Sorry Yeah, I know that I let you down Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now I'm not just going forward to say no No, it's too late to say no No, 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 no Let you go I'm fine No No, 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 no So I'm sorry Just me El negrito, el negrito, oh, en mi cama, no me vuelvo loco si tú me faltas, no tengo nada, en mi cama, no me vuelvo loco si tú me faltas, no tengo nada, Cause I want to love you, take care of my, uh, said I want to love you, take care of my, uh, Mami, yo te quiero, tú sabes que yo estoy pa' ti solamente, dime cuándo llego, quítate la ropa que aquí no se duerme, Quiero besarte, y hacerte el amor como te gusta a ti, si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí, en mi cama, no me vuelvo loco si tú me faltas, no tengo nada, En mi cama, no me vuelvo loco si tú me faltas, no tengo nada, cause I want to love you, all night, all night, te quiero amar, That's right, that's right, said I want to love you, all night, all night, te quiero amar, I want to love you, all night, all night, stay safe and even to have the eerste and the guitar, Que te vale nada, never amorted, there are niveles para el tonto de nuestra villa, No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Eso me la caga, pero no es Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, noche de vista Mi mando está duro, dinamita Tatuja de pie hasta la nuca Vestida de negro como chica Vivía, vivía, noche de vista Mi mando está duro, dinamita Te coge su pie, me voy a poner Vida a ver su pie, presenta a mi Es una bechini Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pescarte y fumar en un montón Verlo, esconde ese pantalón Perlón de la vida Perlón de la vida Perlón de la vida Perlón de la vida No need to have more But I know it's sweet I like that Mmm I got word that is well, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you get down Con la familia no nos tiene que escuchar Toca, coca, coca Por ella soy la mamá No sé que estoy solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la morta Hay niveles para todo en nuestra vida No jodemos con personas desconocías Ni un amigo nuevo, ni un haría Ni un amigo nuevo, ni un haría Nigga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella no le baja nunca en tu mano, siempre anda listo pa' la ropa. Dos amigas de la segunda, salen y gastan las puntas. Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor. Una vestida de Cristian Doria, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo seré, una botella y el rosé. Que la choriz tiene seré, de seguro y mami la rompe. Dejen que nada cuasta, shouka me me gusta. I'ma put you in the mix, put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Alright, okay, ima love you all kinda ways. Oh, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh, oh, you got me saying o la la. Can't use me, oh, oh my God, call me mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita Amasate Mamacita, mamacita, que bonita Amasate You the best, baby Yep, you special El día de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No puede suficiente una vez Para de vida de noche That's what she says Cucuca, mamacita, que fue Cucuca, mamacita, que fue Cucuca, mamacita, que fue Otra vez llega a mandarle Ya come and set fire to the thing When me gi a one time Chill up in it so much She up in it one speed dial All right, the mammy Tell me gi a two time That's how when me start See the girl a get wild She tell me gi a the wicked and swine Chill up in that style And she love the profile For a time, me gi a that grind Se vuelve loco a los de mamac El día de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No puede suficiente una vez Para de día de noche me llama That's what she said Cucuca, mamacita, que fue Cucuca, mamacita, que fue Cucuca, mamacita, que fue Otra vez llega a mandarle Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo Baby, me van tras detenerte Just a little crush Got me over here thinking Did somebody else get, somebody else get I know we got stressed But you began to be thinking Did somebody else get, somebody else get A what I will do Do you want me to see Do you want me to be thinking Como me miran es obvio Me marca tu territorio Este secreto entre dos Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the ticket Does somebody else care? Somebody else care? You know we got trust But I look in your ticket Does somebody else care? Somebody else care? Me gusta dar las celas All this time and we still got a selfish love I like making you jealous It's a place that stays with us To you, to you To juice ¡Suscríbete al canal!